Si la vida te trata Y pierdes fuerza y moral No te acobardes Siempre tendrás Una mano que estrechar Si alguna lágrima Entristece tu sonrisa y tus ojos Si te falta paz Cruza la puente Sobre aguas turbulentas Y la encontrarás Si no sabes Qué camino tomar Si tus noches son un poco de soledad Si necesitas hablar Siempre tendrás Una mano que estrechar Y si te falta amor Si el dolor Si el dolor Te ahoga el alma Y apenas Puedes respirar Cruza la puente Sobre aguas turbulentas Y te aliviará 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 Cada día más Cada día más Creo tanto en ti Siempre tendrás Siempre tendrás turbulentas No te dejes arrastrar No te dejes arrastrar Déjame Que yo sea este fuente Cuando le pidas Luzar Luzar Tlegamos D shaft arah mes Ensecaz Olen Luzar Gracias por ver el video.